Este martes, Melissa Paredes reaparece para responder de todo, en Boca de Todos. Además, Carla Rueda, la cotito, celebra su cumple número 32 desde su natal chincha. Pilsa Lozano es reportera en la secuencia En Mi Cara Pelada, y al mismo estilo que Michelle Zoyfer, escucha todas sus verdades y responde. Y Angie Arizaga es nuestra conductora invitada, en Boca de Todos. Este martes a la una, en América.